Desde el fin de semana inició a prestar sus servicios en la ciudad de Buga el Mayor Julio César Rivera Puerta, quien asumió como nuevo comandante del Distrito de Policía Buga. El uniformado proviene del Departamento de Rizaralda. Sus 19 años de experiencia como uniformado de la Policía Nacional le han permitido al Mayor Rivera Puerta tener la posibilidad de estar en diferentes municipios de Colombia. Por eso llega Buga a continuar y mejorar el trabajo de sus antecesores. Mayor Julio César Rivera Puerta, el nuevo comandante del Distrito de Policía Buga, trabajaba anteriormente en la Metropolitana de Pereira, en otras partes del país. En estos 19 años de vida institucional he trabajado en diferentes partes del país, como Cali, Arauca, Antioquia y demás ciudades del territorio colombiano. Este oficial de 40 años de edad y natural de Antioquia ya conocía a la ciudad señora por el milagroso. Continuar con el trabajo que viene desarrollando y articulado con todas las autoridades, los anteriores comandantes de distrito, es continuar con la misma tónica y el mismo ánimo que lo venían desarrollando los comandantes anteriores. El mayor Julio César, quien desde el fin de semana asumió como nuevo comandante del Distrito 1 de Policía Buga, llegó a la ciudad señora a sumarse y a la seguridad de todos. Buga había venido, pues como todas las personas, pues la fe en Dios nos ha traído acá en otras ocasiones para conocer y agradecerle a Dios por todo lo que nos ha dado nuestra vida institucional y personal.